¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? La Iglesia, la Catedral, la diócesis en Perlo Moreno, se ha convertido un poco en la entidad que amalgama a todas estas organizaciones que se van acercando. Siempre que lo diverso se tiene que ir juntando y bueno, tiene que haber alguna instancia que desde cierta perspectiva vaya catalizando, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento de que sea la Iglesia con la cautela que siempre eso debe tener, pero bueno, que también nos juguemos en esta construcción de un país que, bueno, que todos esperemos que nazca de una buena vez hacia un horizonte un poco más justo y con menos desigualdades, ¿no? Cuando usted decía que falta para ser un país más justo, ¿estamos lejos de eso? Si uno lo ve desde las grandes variables y desde los personajes más visibles, yo diría que sí, sobre todo por los criterios que a veces se utilizan desde distintos lados, porque no quiero ahora sumarme a una última, digamos, época, pero yo creo que hay algo más profundo, más nuevo, más novedoso que es lo que el Papa Francisco está poniendo de manifiesto, que para pensar un mundo nuevo hay que pensar distinto y los que pueden pensar distinto son aquellos que no están pegados a los intereses de este mundo, por eso los trabajadores, los movimientos populares, aquellos que son capaces de tomar cierta distancia y empezar a pensar en otras claves, yo creo que ahí sí hay un cambio muy interesante al que estamos apostando, eso pasa a todo nivel, todas las instituciones están en crisis y dentro de las instituciones hay quienes son capaces de empezar a cinturiar algo nuevo, yo creo que en las bases hay una gran esperanza. Por último, lo que se desprende de su palabra es que para ser un país más justo el trabajo es fundamental. El trabajo y sobre todo la cabeza, la cabeza y el corazón, pero sí, hay que pensar de otra manera.